Familia de San José, California, les habla su compa Gerardo Coronel, el Jerry Oigan. Los boletos para mi presentación en el San José Civic ya están disponibles en www.santikinmaster.com No se vayan a perder este gran evento, única presentación este año en el área de la Bahía, en el San José Civic. Bueno, allá nos vemos este 26 de Agosto, su compa en Jerry, por primera vez y única vez este año. No se lo pierdan, por el 25% confirmado, allá nos vemos y os quiero. ¡Qué onda perdida!